Dice Juan, recibe 47 botellas de litro y medio de cola y 25 botellas de 0,75 litros. ¿Cuántos litros tienen total? ¿Qué? 45 por 2. Por 2. ¿Por 2 de qué? ¿No sabéis lo que tenéis que hacer en este problema? Calcular los litros en total. ¿Cuántos litros? Sí. No, sin aproximar, exactamente. No. Multiplicar. Primero multiplicar. ¿Qué te ocurre? 47 por 2. ¿Pero por 2 por qué? Ah, pues no me voy a poner. ¿Cómo va a hacer lo mismo? Una botella de 2 litros y una botella de 1,5 litros. 5 por 7, 35. Me llevo 3. ¿Y qué más tengo que hacer? Bueno, a ver, te estás quieto. ¿Y ahora qué tengo que hacer? 18,35 más 70 más 5. ¿Cómo? 18,75 más 18,75. Hay que hacer dos multiplicaciones y una suma. Primero las multiplicaciones para saber los litros de cada una. Y luego las...